¿Qué es la Hidril? Tenemos algo muy especial que arranco por lo más grande, es una máquina realmente monumental, es la Hidril, que gracias a Dios desde el año 2014 que estamos en el mercado, y bueno, hemos pegado bien, hemos pegado bien, largamos un nuevo modelo este año con una tolva de 13.500 litros, que podés hacer 100 hectáreas de soja sin parar, eso es mucho, y bueno, tenemos chasis de 10 metros, el más chico, 12 metros, 16 metros y 18 metros de ancho de labor. Realmente es una máquina que hemos logrado la ecuación perfecta, yo digo, en las máquinas de 16 metros y 18 metros es una ecuación perfecta para tractores de 240, 250, 280, depende la zona, donde el productor o el contratista ve las diferencias en el combustible, en las horas hombre, y te cuento una anécdota, un señor de acá de Amenábar me contaba que estuvo trabajando junto con tres sembradoras, donde le habían dado 3.000 hectáreas cada uno, otras máquinas de la colega, y terminó haciendo 5.200 hectáreas, y los otros hicieron menos. O sea, ahí es donde se ve el resultado de esta máquina, ahí es donde se ve el resultado, que vos no parás, que bueno, gracias a Dios anda muy bien, tiene todos los chiches que hoy tenemos en el mercado, todo, todo, corte por sección, marcador satelital, piloto automático, todo lo que el productor requiere. Nosotros hace ya, desde el año 2007, que venimos con la fertilización variable, y bueno, hoy ya la tenemos clarita, las máquinas, las grandes, tienen 14 y 16 ruedas, eso hace que tenga una flotación tremenda, puede trabajar con mucha humedad. Eso hace a que haga un conjunto y que realmente nos esté dando satisfacciones y que día a día se estén allegando gente que la vienen a ver algunos y otros la vienen a comprar. Le estamos ofreciendo a todo el público, así como el tope de gama que es la Idril, tenemos la tambera, tenemos el autotrailer para un productor mediano, mediano chico, el autotrailer, o sea, hasta 8 metros de ancho de labor, en grueso y en fino, y tenemos las tradicionales, de un módulo, dos módulos y tres módulos, o sea que el productor viene acá y, bueno, tratamos de encaminarlo para la máquina que más se adapte a lo que él trabaja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!